Ya estamos de regreso con más informaciones para contarles que en Santo Domingo, en dependencias de la Municipalidad, se desarrolló la ceremonia de certificación del curso de soldadura Occiocorte a 15 alumnos beneficiados a través del programa de becas laborales de CENSE y de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral O.M.I.L., capacitación que fue realizada por la empresa Indura a través de su centro de formación técnica y que tuvo una duración de dos meses. Esta capacitación de soldadura y Occiocorte del programa becas laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tuvo por objetivo el de un enfoque basado en el desarrollo de competencias laborales cuya finalidad es posibilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad a personas vulnerables o en situación de riesgo. También pueden ser cesantes que buscan trabajo por primera vez o con empleos precarios o de baja calificación laboral. Nosotros buscamos en conjunto mejorar las capacidades de nuestros vecinos, empleados, desempleados, que estén en el rubro para de esa forma, por una parte, los que estén desempleados, aprender un oficio que les permita incorporarse al mundo laboral o los que ya estén empleados mejorar sus habilidades, sus capacidades y de esa forma trabajar con más seguridad. Esta es una oportunidad, una oportunidad para crecer en conocimientos, en conocimientos prácticos a la vez de que aquellos que ya tienen un trabajo puedan permitirse una nueva expertise. El desarrollo de este curso contó de dos etapas, teórica y práctica, donde el alumno operará en forma segura los gases aplicados a la soldadura y corte, como asimismo las técnicas de seguridad y la optimización de los recursos. Este curso le permitirá a los 15 alumnos beneficiados de Santo Domingo quedar preparados para aplicar todos los conocimientos adquiridos y poder desarrollarse laboralmente. Estamos muy contentos y satisfechos de poder traer capacitación de calidad a la comuna de San Antonio y que viene de la comuna de Santo Domingo y que nos viene a beneficiar a esta localidad. Creemos que el objetivo se cumplió, las personas están realmente contentas, esperamos volver, ojalá con otro proceso, ya, para que, bueno, sigamos acá en la comuna de Santo Domingo. Asimismo, cada uno de los alumnos que recibieron su diploma de parte de las autoridades comunales y provinciales estaban muy satisfechos por su participación en este programa, que los estimula aún más a seguir capacitándose en este tipo de competencias laborales y de esta forma mejorar su calificación en el trabajo. Para mí fue bueno, fue una experiencia bonita y agradecerle a todos los de Indura que hicieron y acá, por supuesto, acá el señor alcalde, porque para nosotros fue una experiencia, por lo menos, grata y nosotros fuimos contentos. El curso en sí fue muy bueno, la parte teórica, la práctica, mucha práctica, y eso te hace abrir otras puertas en la parte mental tuya, porque estaba aprendiendo cosas nuevas y a mí me gustó mucho, mucho. El curso tuvo una duración de 160 horas cronológicas con clases impartidas de lunes a sábado. Las autoridades presentes hicieron entrega de los certificados correspondientes a los 15 alumnos quienes con su esfuerzo y perseverancia finalizaron este proceso que los acredita en su participación en el programa de becas laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, con el curso de soldadura y oxicorte impartidos por el Centro de Formación Técnica de Indura en la comuna de Santo Domingo.